¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Vamos a continuar con XCOM Long War! Y ayer conseguimos matar a... a... travieso, fantástico, y a la china esta que no acertaba ni una, la francotiradora, que no veía nada y nunca vio nada. Y murió por la espalda así de repente o por... no recuerdo. Como peor caso es que murió de formas injustas y eso mola. Así que... tenía algo que hacer, conseguí algo de fondos vendiendo mierdas de ovnis. Tal vez pueda hacer algo, termogenerador 18 días, vale, no puedo hacer nada. Supongo que puedo excavar por el simple placer de hacer agujeros en el suelo. Eh, ¿por qué no? ¿Y puedo fabricar alguna cosa? ¿Tengo el lanzarcos ya para fabricarlo? ¿Por qué no se me ha notificado esto? ¿Fabricar? Rápido ni de coña. ¿20 días? ¡Hostias! Bueno, da igual. Pidiremos uno. Y me quedan 8 de dinero. Pues ya está fabuloso. ¿Era travieso el que murió? Sí, creo que sí. Murió de forma deshonrosa. Lo cual es bueno. Y Edmundo Blanco estuvo a puntico. Le faltó un pelo para morir. Yo lo intenté lo mejor que pude, pero no conseguí que muriera. Pero para la próxima seguro, vamos. Así que... ya me he quedado sin pasta. ¡Vamos a buscar alienígenas! Y fuimos al ovni este de los huevos y el ovni me la lió pardísima. Me van a dar un satélite. Que no puedo hacer nada con él. ¡Yu! Comandante, nuestros satélites están a punto y listos para el lanzamiento. Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Porque ya vimos... Que... Sin sitio para lanzar satélites no puedo hacer una mierda. Y las solicitudes que tengo... Hay que transferir el satélite. Y no lo puedo transferir. Lo he creado. ¡Ey! Pero el robot me lo van a dar en tres días. A ver si podemos... A ver si podemos verlo hoy o algo. Yo que sé. Tampoco tengo muchas... O sea... Ya me emociono por cualquier cosa. Va a venir un robot. Cuidado. Eventualmente. Que ya digo que esto lo han puesto mucho más lento. Que originalmente. Félix Ruiz ha vuelto. Y gente... ¡Eh! ¡Mira! ¡Cortocircuito! ¿Estoy construyendo el transmisor? Creo que todavía no. Porque no tengo energía. Necesito la energía primero. Y dinero. Creo que no lo estoy construyendo todavía, ¿verdad? Anda, pues sí lo estoy construyendo. Mira que bien. Aún quedan nueve días. O sea que... Aún tengo que esperar un poco. En otras palabras... Si es que no puedo hacer nada. ¡Ah! Tengo el módulo de enfoque. ¿No tenía ya un módulo de enfoque? ¿He creado otro? Nunca viene mal, ¿no? Pero... No, solo tengo un módulo de enfoque. Yo pensaba que le había puesto el módulo de enfoque ya a alguien en alguna misión. Debe ser que lo estaba flipando. Ah, pues nada. No, he puesto el radar de movimiento que aparentemente no tengo ninguno, pero sí tengo uno. Todos locos. Vale. Sigamos buscando... ¡Ah, por fin! Moderada. Estos son crisálidas seguro. Estos son crisálidas. Sudáfrica, ¿eh? Vamos, para allá. Pero... Moderada yo apuesto a que me van a venir crisálidas o algo así, ¿eh? ¿Se lo enviaste al francoteador que murió? El módulo de enfoque ya. No se no acepta una mierda. Entonces tengo uno... ¿Con daños o algo así? ¿Que parece que hay que repararlo? Bueno, no lo sé. Bueno. Tenemos... Anda, coño, mira. Al trono le han puesto... ¿El trono tenía la bandera de XCOM siempre? No lo recuerdo. ¿Puedo cambiarte el nombre? Personalizar. ¡Ey! ¿Puedo poner el nombre y apellido al robot? Eso puede ser interesante. ¿Tiene voz? No, vale, gracias. ¿Tiene raza? ¿Cabeza? No me dejan cambiar las opciones. Es una lástima. Ojalá pueda cambiarles el color. Molaría. Flotador seguro. Mutones. No creo. Es posible, pero no creo que mutones tan pronto. Ya digo, se llama Long War porque estiran las cosas. Fijaos el tiempo que tardaron en salir los hombres delgados. No creo que mutones vayan a aparecer. Pero... Pero lo... Todo lo demás, probablemente. Crisálidas y flotadores. Flotadores que hay seguro. Hostia, pues sí que se mueven los bichos estos. Ah, mira. Aquí luego los puedo personalizar. Esto... ¿Puedo ponerte módulo de enfoque? Coño con el robot. Que no lo voy a hacer, pero... Pero coño, ¿con el robot? Mira, por ahora sí se va a quedar. ¿Qué digo? Llevo al robot si quiere esta misión. No hace falta llevar al robot. Es nuevo. Podríamos estrenarlo porque siempre es un tío para descubrir a la gente bueno. Y que le disparan a él. Si... Si le disparan al robot me importa menos que se le disparan a una persona. Así que... Ah, ¿por qué no? ¿Qué demonios? Corto circuito. Tira para adelante. Voy a ver si puedo poner el nombre de verdad. Porque esto antes no se podía. Seguro. ¿Se ha podido todo el tiempo ponerle nombre a los robots? Nunca lo hice. Strawpool para el robot. Para hacer un Strawpool tendríamos que tener opciones. Y nadie está diciendo aquí nada. Así que corto circuito. Confirmar. Apellido... To. Fantástico. Estupendo. Y si hay otro robot ya a lo mejor pensar más nombres para él. Por ahora... To. Efectivamente. To de to. Y... Vamos a ver. Es una misión moderada. Creo que deberíamos llevar a gente más... Mejor. Aunque últimamente estoy llevando a gente ya personalizada. Y siguen muriendo. Eva Gutiérrez no subió. Eva Gutiérrez no me salvó el culo en una misión. Eva Gutiérrez, vas a venir otra vez. Y el resto... Si hay algún otro que a lo mejor deberíamos subir... Cloud sin puntería... Ah, qué cojones. Y el resto gente importante. Dos viejos. El robot. Y gente buena, por Dios. No pienso llamar Tanaka al robot. Ahora. Debería llevar algún francotirador. Alguno que a ser posible vea las cosas. Este con 67 no me convence mucho. Kojima. Oye, ¿todos los francotiradores viejos están de baja o cómo va esto? Edmundo, por supuesto. Oliver Wilson. Pero ¿dónde están B y dónde está Okamoto? Deben estar por aquí abajo perdidas entre todo el grupo. Ni las veo. Ah, Okamoto está la primera. ¿Qué cosas? ¿Pero y B? Se ha volatilizado. Aquí está, súper abajo. Es que está fatigada. La vimos traer hace poco. T800. Wally. Puede que hagamos más robots en el futuro. En el primer juego llevé dos robots. Así que, ¿por qué no? Pero, ¿a quién llevamos? ¿A quién llevamos? Venga, proponer gente. Pasemos del robot. Félix Ruiz. Un artillero. No me viene mal, tal vez. Porque el artillero es el que tiene la ventaja. Pues, veanme al momento las ventajas. No, perdón. Habilidades. De expulsar de coberturas. Que honestamente no me vendría mal. Pero, mucho francotirador contra los... Que salidas no va a ser lo más efectivo. Y necesito gente que tenga contra gente en altura. Porque si me salen flotadores... Primero, gente que saque de coberturas es bueno. Segundo, el tipo este que... Que podía dañar a los... A los robots más. Y me parece que son los infantería. Dejadme ver un momento las habilidades. Porque tengo que recordarlas porque se me olvidan. No. ¿Quién tenía... ¿Quién tenía hit? ¿Los médicos, tal vez? ¿Dónde tengo médicos? Ah, sí. Me mueren todos por... No tengo ningún médico. ¿No tengo ningún médico todavía? No sean los artilleros. ¿Quién tenía para joder a los robots? ¿Los artificieros, tal vez? Miguel Bosé. Ojivas hit. Y había gente que tenía munición hit. Me parece. Creo recordar. O eso lo estoy mezclando con los... Con esto. Con las ojivas. Pero entonces necesito gente con misiles. Definitivamente. Miguel Bosé, te ha tocado. Más gente. Félix, de todas formas, lo voy a llevar por lo de sacar a la gente de las coberturas. Honestamente. No hay curanderos, pero en esta... Pero os voy a decir la verdad. No me han dado la oportunidad de revivir a nadie. O sea que... Y aún no puedo revivir a la gente para que se quede viva, viva. Así que por ahora el médico no me hace del todo falta. Por ahora. Y Cloud... Te vas a poner otro botiquín. Tú también. Por si pasa... Algo. Pero al fin y al cabo que no vas a aceptar un triste disparo. Carabina de asalto por si cuela. Granada antipersonal. ¿Cómo corres? Eh... Más o menos. Bueno, tal vez. Llevo misiles. Llevo curario algo de puntería. Llevas la carabina. 60 más 10. Joder. No tengo buena puntería ni con ninguno de estos dos. Y entonces deberíamos llevar algún francotirador. O a Pedersen. O... Aunque Pedersen para los misiles. Pero ya tengo otro con misiles. A lo mejor serían muchos misiles. Y los misiles por ahora no han acertado una mierda. Justin Kulen. Justin Kulen tiene que estar descansando. Debería, tal vez, ¿no? ¿Y qué clase era siquiera? Justin Kulen no ha subido de nivel. Justin Kulen se va a esperar a la siguiente misión. Porque no. Voy a llevar más novatos. Con dos me sobra. Francotirador. Okamoto. Okamoto tiene el cacharro este. He estado repartiendo cacharros de estos a la gente y no me estaba dando cuenta. Bueno, pues tómalo. Le he debido estar dando cosas a la gente y no me he dado cuenta de que ya las tenía creadas. ¿Y quién más? Me faltan dos huecos. Podríamos poner un segundo francotirador. Un explorador. Un asalto que probablemente muera. Ya a estas alturas, ya me da igual. Después los novatos no podrán hacer nada. Esta misión, esta misión es intermedia. Esta misión es moderada. En la misión básica me han matado a dos tíos. Teniendo a la mayoría, llevando a dos novatos nada más. No voy a llevar a tres putos novatos a una misión moderada. Me muero para siempre. Tal vez debería llevar un explorador en plan con escopeta. Alguien que corra mucho. Como Kojima. Llevo algún explorador con escopeta porque es una cosa bastante válida que se puede hacer. De hecho, esta a lo mejor está configurada. No, no lleva la escopeta puesta. ¿Qué hago? ¿Quién llevo? Rápido. Y si no al azar. Con sus ojos cerrados. Tú. Vázquez. Ingeniero. ¿No? Al gabacho. Al gabacho lo he llevado ya. Hola, soy un gabacho. Está siendo gabacho ahí. En la esquina. Kojima con escopetas. Corre bastante. Creo que lo voy a llevar con escopeta solo porque sí. Y le voy a quitar la mira a láser porque no la va a valer pana. Eso sí. Si le llevo la escopeta de secundaria, no. Ni de coña. Primero le quita velocidad. Y tiene solamente tres de vida. Te voy a tener que dejar con la armadura buena. De todas formas, corre es catorce que es decente. Y uno más. Podría llevar otro artificiel, otro francotirador. O asalto. Pero asalto ya llevo una de estas que corren con escopeta. O sea que asalto no sé si me va a hacer falta. Tal vez ingeniero para las granadas. O no tengo ni idea, honestamente. Alfonso Vázquez quiere ir. Más asalto. Asalto tiene correr y disparar, pero no tiene reflejo relámpago. Y este asalto que tengo por aquí no corre una cosa loca. Que se diga. Le da vale porque va a tener que correr y disparar, pero además asaltos me los matan todo el rato. De perdidos al río. ¿Tú de qué bestia? ¿McCain? Todas las de las nuevas. Tiene 5 de vida chaleco táctico. Sin duda. Va a correr un poquito más. Granadas y más granadas. Y... Vístete. Decentemente. Que vas provocando por ahí. Vale. Así sí. Solo llevo... Llevo dos de... No, llevo dos de cada. Y tres de estos y un robot. Maravilloso. Y el robot tiene munición extra. Voy a ver que la gente tenga las cosas que tenga que tener. Félix Ruiz. ¿Llevas las cosas de llevar? Creo que sí. Tiene 70 de puntería. Creo que no te hace falta que te ponga más puntería. Así que puedes llevar un poco más de vida por si las moscas. Y... Apuntar guay. Gutiérrez, tú eres novata, ¿verdad? Te tengo que poner con el botiquín. Vale. Pues yo creo que la tenemos hecha. Así que vamos para allá. No me voy a poner el radar esta vez porque no está funcionando nunca. O sea que... ¡Vamos! Así que es lo peor que puede pasar. Félix Ruiz nunca ha sido de correr mucho. Así que no pasa nada. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. Los alienígenas siguen abduciendo civiles en varias grandes ciudades de todo el mundo. Sacaste a la novata sin querer, ¿no? Tenemos que pasar de allí y desplegarnos lo antes posible. Estáis todos locos. Bueno. ¿Cuánto...? Uy, digo, este vídeo es nuevo, ¿no? Es que es la introducción que han puesto un cartel en medio que parecía que íbamos a atravesar. Vale. Misión del puente. No me gustan por lo general las misiones del puente, pero Dios, quién sabe. El francés y la española, los únicos dos que han salido. El resto se han decidido quedar dentro. Un momento. No, esto es el puente. Es el puente, pero me han puesto de lado. Vale, chicos. Vamos para allá. Está todo el mundo. Claro que está todo el mundo. Estáis todos locos. Solo que el robot parece que está fusionado con esta. Pues, hostia, el robot se mueve guay. ¡Para adelante! Mira, pez queñines. Esto va a ser raro luchar de lado. Y disparar a lo que veas mejor. Buen trabajo, robot. Estrenándose bien. Vale, pues ya tenemos un objetivo. No está mal del todo. Eva, novata. Creo que puede flanquear al bicharraco ese. A ver si lo matas. Que solamente tiene 3D. No. Ajá. Están en altura contra mí. Ay, Dios. Nada más que pedir. No haces nada más que pedir. Que se me olvida cambiar esto. Vale. El caso es que tengo aquí gente que no me gustaría tener. Y son hombres delgados y me pueden tirar mierda desde lejos. Huyamos como los valientes. Pero espérate que por aquí también hay un bicho que me puede hacer la... La jugarreta. Me temo que te tengo que echar para atrás. Bien. Teniendo eso en mente. Okamoto. No ves a nadie. ¿Por qué no ves a nadie? McCain. Si pudiera llegar con correr y disparar a ese tío... Me vendría bien. Pero no voy a poder. Kojima. No, tú no. ¡Clau! No, no llegas una mierda. Pero... Tal vez pueda matar aunque sea el robot desde aquí. Con un poco de suerte. 70% de acierto. Okamoto no puede subir al camión. Está... No hay escaleras ni nada para subir. Es una mierda. Si no sería totalmente ideal. Pero el caso es que le ha quitado dos el pavo este. Lo cual me gusta. Me encanta y me apasiona. Posición confirmada. Aquí me arrepiento de haberme cogido... No me quiero cargar todas estas coberturas. La escopeta. Antipersonal. Prefiero matar a ese robot y que no me estén tocando los huevos. Que pueden quitar dos de vida y... Joder. Y así no me cargo los coches y no va a explotar nada. Fuera de... De mi control. Y el resto los voy a tener que poner en guardia por aquí y a esperar a que el enemigo se mueva. Bien. Mal. McCain no la puedo meter en ningún lado. Recibido, señor. Okamoto. Necesito moverte a algún sitio... Bueno. Y no hay, literalmente, ningún sitio... Bueno. Estoy en marcha. Así que te tendrás que conformar con quedarte aquí a lista del arma. Y ahora, McCain. La idea sería venir corriendo aquí con correr y disparar. Y a ver si le doy a ese alienígena, pero lo dudo. Así que no lo voy a hacer. El problema es que tampoco me puedo meter en ningún puto lado. Puedo empezar aquí a hacer una infiltración sexual a ver qué sale. Para ver si puedo ir a por los hombres delgaos estos. Hablemos de granadas tiras al azar. Nada. Y en guardia, por si vienen. ¿Qué vas a hacer? Está chetando... ¿Hay otro de los pequeños? ¿O está chetando un hombre delgado? ¿Pueden chetar a los hombres delgados? A ver qué piensan hacer. Tengo cobertura... Relativamente buena contra ellos, salvo el robot, por supuesto. ¿Solo eso? Bien, me pregunto si al robot le afectará lo de la niebla roja. Pero, vamos a ver por qué esto es arriesgado. A muchos niveles. Hablemos de misiles. ¿Por qué esto se desvía a poco? Uh, disparo bloqueado. Porque le va a dar al cacharro ese. Vamos a disparar aquí. Solo para ver qué pasa. ¿Siempre que no me disparen la cara? Eso ha sido mejor de lo que esperaba. La hostia la ha mandado para atrás. La niebla que tira después de morirse. Vale, buen trabajo, Miguel Bosé. A eso me ha gustado. Ha estado bastante, bastantillo bien. Ahora. Tengo reflejo relámpago. Vamos a salir de las coberturas. Así. Y nadie estaba en guardia. Ahora, la granada es una posibilidad porque el coche lo reventaría. Y este 14% no es ninguna posibilidad. Así que vamos a hacer esto. Y joder a lo que estuviera poseyendo. Uno. Fantástico. Y no joder a nada. Porque no he hecho una mierda. McCain, hasta que no tenga visibilidad no voy a poder hacer nada. Contigo. Tiene que haberlo movido aquí arriba por ventaja. ¡No! No puedes hacer esto, tío. El mapa se termina justo donde están los enemigos. ¿O no? No, sí. El mapa se termina a la pared. La he visto yo por aquí. No puedes esconderlos en la puta esquina. Esto es el fin del mapa. ¿Quién está muerto? Yo. Pero tengo que arreglarme a ver si por lo menos mato al pequeñín este. Mierda. Vale, vamos a hacer que la gente vayan a ir a por el robot. Pero el problema es que esta tía van a ir a por ella también. Si fueran solo a por el robot no me importaba tanto, pero... Okamoto. Hablemos de que se acerca el fin del mundo y todo eso y vamos a palmar. Pero mucho, mucho. 89, por Dios. ¡Gracias! Eso está mejor. Aún puede ser crisáidas, callaros la boca. Es mentira. Las crisáidas no existen. Esto es una conspiración del gobierno. En McCain ahora estás muy mal ahí. Tenía sentido antes haberte puesto ahí y ahora ya no lo tiene. Esto es un sin dios. ¡Claud! ¿Por qué eres el que estás más cerca de aquí? ¿Qué vas a hacer? 25%, ¿eh? Adiós. Quédate en guardia, yo que sé, por hacer algo. Tenía que haberle a lo mejor expulsado de la cobertura a este. Voy a contenerle por hacer algo, pero esto es tontería. Ese coche debería estar a punto de explotar. Voy a contenerle. O sale corriendo o le explota el coche. Ahora, le estoy conteniendo a través de un taxi, pero... Nadie es perfecto. Está poseyendo alguien por aquí. Mira, ahí hay mezcla. Nunca voy a por la mezcla en Long World. Es demasiado suicida. Dios, no sé dónde meterme. Por ahora, vuelve con el grupo. La hemos cagado separándote. Gutiérrez, ¿ahún me quedas tú? ¿Crees que puedes hacer algo? Si se da el caso. Si me quedo por aquí, me pueden flanquear, pero... Creo que se tendrían que mover dos veces para poderme flanquear. Así que... Vamos. Nada, pues en guardia. Espero que si se va a mover el pequeñín el primero van a reaccionar. ¿No se ha movido? Le va a explotar el coche, pero se tienen que mover los otros dos. Así que por lo menos las guardias no las voy a malgastar. No hagáis eso. No hagáis cosas de hacer. Me cago en la puta, entra en pánico. Menos mal que la disparo que más vida tiene. ¿Alguien más entra en pánico? No entréis en pánico, por Dios. No podéis dispararme desde ahí. Bueno, al robot sí. No había contado con el robot. Tengo que meter al robot en una especie de cobertura. ¡Guau! Me estáis tocando a los japoneses y eso no se hace. Okamoto se enfada. Okamoto, destruye. ¿Dónde estás? E54. Destruye es un poco peor de lo que anticipaba. Pero si te muevo ya pierdo el turno, así que está en la peor sitio del mundo para ser la francotiradora. Tienes muchas... Tengo muchas cosas. Tengo muchas mierdas, pero ya me diréis dónde me meto. ¿Cómo cojones al bicho ese solo vemos 14%? ¿Y por qué no explotar el coche? Aunque el coche va a explotar, seguro. Cortocircuito. Si esto es misión suicida. No sé si te lo había dicho ya. ¿Quién? ¿Cómo que están en guardia? ¿Quién está en guardia? Hay uno que no estoy viendo que está en guardia. Bueno, el robot despedió de él. Ha durado lo mínimo que podía durar. Y un poco menos. A ese robot le debería... O sea, al sectoide le debería explotar el coche. 51 solamente le estoy flanqueando, tío. Vale, bien. Mejor. El robot ha cumplido su función. Estamos orgullosos de él. Ahora, Kojima. Vas con escopeta. Por eso no tienes una mierda de acertar. Me acabo de dar cuenta. Y no tengo que correr y disparar porque es exploradora. Diría de meterme aquí. A lo mejor le puedo dar a ese, pero es muy arriesgado. Necesito a alguien que me apoye para hacer esto. Y Eva Gutiérrez está acojonada de la vida. A ver. Yo creo que voy a seguir haciendo una cosa que por ahora me está dando un efecto bastante bueno que es... La gente esta de aquí arriba me molesta a la vista porque están en altura y son unos cabrones. Y tiro los misiles con un arte que es que es para verlo. Me cago en todo. Esa vez no ha funcionado. Esa vez no ha funcionado. Tenemos a Cloud, que es novato. Ah no, Eva sí que está disponible. Que no está disponible es Félix Ruiz. Y no sabe correr. McCain. Tampoco vas a llegar. Joder. A lo mejor tiene que haber disparado el misil a esa zona de ahí. Es que está la cosa regular. No te quiero mentir. Que esta gente te mata de una sin avisar. Esto no es cobertura ni es nada. Eh, me tendré que acercar poco a poco, me temo. Y tener porcentajes de mierda por ello. Pero hay que intentarlo. No pensaba que le fueras a dar. Y Cloud, si tuviera distancia para llegar con una granada. Pero es que no estoy seguro que vaya a poder. Pero voy a tener que poner una posición un poco más comprometida. Cloud, primero porcentajes. Otro 45, ¿verdad? Nos hemos abonado. Y la granada no llega porque esto... A Kojima estoy pensando en moverla aquí y disparar, pero... Solo si mato antes al otro. Si el 45% acierta y estamos hablando de Cloud... Vale. Bien. Entonces tenemos un problema. McCain podría correr y disparar, pero solamente llegaría hasta aquí. Lo cual no me vale para nada. Así que McCain te voy a tener que traer aquí con el grupo y no vas a poder hacer nada. Entonces esto depende de Kojima. Podría ya moverme aquí, disparar... Muy probablemente matar a este, aunque no sé la cobertura cómo va a actuar. Entonces eso... Me hace replanteármelo. ¿Hay alguna cobertura completa aquí? Pues ya está. Cambio de planes. Me voy a esconder aquí como los valientes. Porque no deberían venir a por mí. Estoy demasiado lejos y la cobertura es buena. Ahora, el problema es Cloud. ¡Bien! Explotó la cosa de explotar. Menos mal. Ah, mira, hay un pequeñín ahí. Ah, adiós robot. Una lástima. Ha entrado en pánico después de muerto. ¿Qué coño estás haciendo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Félix? Está bien. Un mes de baja. No pasa nada. No ha muerto del todo. Han hecho eso. Me han envenenado. Y encima no les puedo tirar un misil en venganza. Oh, Dios. Esos tres de arriba me van a joder ahora. Y espera que aún quede otro por abajo. No puedes darle. Está a tomar por culo de la vida. Okamoto, no dejes que te mangoneen. Y este a ver qué va a hacer. Un movimiento. Cloud lo ha esquivado. Nadie sabe cómo. Félix. Tenemos a un Félix que está moribundo. Y tengo gente envenenada, pero tengo botiquines. Tenemos botiquines, señoras y señores. A ver, bueno, este tío está muerto. Ya. Pero ahora los tres alienígenas son los que me preocupan. Me cago en su puta calavera. No te creas que lo tengo fácil para darle. Por no poder correr y disparar. Ni una cobertura, ¿eh? Jope, cómo me lo monto. ¿Turnos? ¿Qué coño decís de los turnos? No, los turnos es al azar. Los turnos es random. Es mentira, es interrogación. Los turnos para estabilizar a la gente. Aquí no te dicen los turnos que les quedan. Simplemente si puedes o no. Si no, un médico no se tiene estabilizar. Mirad, no tengo médico. Estabilizar. Dejar de inventaros las cosas. Eva, salva de la vida. Eso sí, tu posición no es la mejor del mundo. Estabilizado. No vuelve al combate, que a lo mejor es lo que estáis pensando. Pero se queda ahí, tirando el suelo, disfrutando de las vistas del suelo. Y Miguel... Ah, no, Miguel Bosel te sale de los misiles. Vale, perdona, me había... Esta tío es la tuya. Esta tiene que ser la buena. ¿Esto les da? Tal vez... Es que no sé si la cobertura del triturador lo hace. No sé, pero tenemos que tirarlo. O sea, esto sí que es inevitable ya. Bien. No les hemos quitado vida, pero los hemos triturado. Por lo menos a uno de ellos. Les quitamos más vida por todas las causas. Que es lo bueno. Cloud. Vamos a ver, porque esto está comprometidísimo. Y hay un pez queñen también por ahí arriba que no se me olvide. Okamoto. ¿De quién te quieres encargar? De ese. De ese precisamente es el que no quiero que te encargues. Ya está en altura, los putos aliens. Si McCain todavía estuviera en el sitio para rodearles, esto sería mucho mejor, pero no lo está. No tengo sitio bueno para Okamoto realmente. Tendré que ponerla aquí. Y aristar arma para el siguiente turno. Pero aún así la posición no es la mejor. A ver. Hay un problema grande, que es que Kojima tiene que tirarse en plan suicida para matar a este tío. Aunque le quede un estúpido punto de vida. Porque no tengo ninguna cobertura. Entonces puede que los aliens se centren en Kojima. Porque va a estar abajo y va a estar sin cobertura. Porque no estoy seguro de a qué distancia le voy a poder matar. Ni siquiera estoy viendo al alien porque la he escondido demasiado. No me voy a arriesgar más lejos de aquí. Y esto puede que a la larga sea malo para mis intereses. Tengo el 94% de acierto. Vale, por Dios, aciértale. Gracias. Vale. Ahí está más o menos a salvo. McCain. Necesitamos tu correr y disparar que haga cosas. Te necesitamos corriendo y disparando a disto y siniestro. De hecho... Va a ser una cosa... Vamos a pensar en el siguiente turno. Yo creo que esto lo puedo saltar. Si me vengo para acá, estaré medianamente protegido. Pero también puedo aprovechar este turno tirando una carnada. El problema es que... Las coberturas no son una cosa loca. Una carnada, con lo cerca que están, si de verdad están jodidos, podría hacer cosas. Pero no sé yo. Cloud, tú tienes una carnada también, ¿verdad? ¿Y esto es una cobertura? No lo es. ¿Por qué lo iba a ser? Esto es una cobertura. Esto no. Cloud, ven por aquí. Tenemos que tirar la carnada de alguna forma. Si me cargo a uno, se supone que están... Por lo menos quitarles vida. No pueden estar tan perfectos. Ese alien de ahí arriba me jode. Cuatro. Por lo menos ha sido el cuatro. Ese alien de ahí arriba me jode. McCain. ¡Uh! Estos son unas escaleras. Lástima que aquí me pueden venir, tal vez. Antipersonal. No tengo otro tipo de carnada. Con McCain sí, pero no con el gabacho. No puedo hacer lo que no tengo. Y esas coberturas no se rompen. He tirado tres misiles ahí ya. Estoy pensando si simplemente venía aquí corriendo. McCain no tiene la ventaja de cuando están cerca disparar por reacción y ya está. Sin tener que dejar en guardia. Lo cual dejarlos aquí tal vez no sea lo mejor. Y creo que el alien desde ahí me puede disparar, lo cual no es favorable. Aunque este no está con cobertura que le ven. O sea que tal vez sí. Y McCain como siempre es la última en poderse mover. Creo que voy a hacer lo que estaba pensando. Huir como un cobarde para acá. Y luego con correr y disparar puedo llegar a por alguien. Pero en este turno no. Voy a tener que hacer cada vez que me mueva resistencia al pánico por el veneno. ¡Uf! ¿Cuántos meses de baja la gente? ¡Uh! Se han juntado. No, no hagas cosas. Deja de hacer cosas. Dejar a Eva en paz. Solo quiere salvar al otro. ¡No! ¡No! Y Okamoto entra en pánico. Y el otro entra en pánico. ¿Han matado de verdad? ¿Quién han matado? Ah, está. La han matado. Este juego está mal hecho. Dios, ya sé que está en altura. Pero es que estoy en cobertura parcial. Pero me aciertan todos los putos disparos. No han fallado una triste vez. ¿Por qué puedes correr tan poco, McCain? ¿Cojones? ¡Eva Gutiérrez la han matado! Del enemy unknown. ¡Fantástico! Otro más. Maravilloso. Me encanta esto. ¿Quién tiene granadas? Y espérate. Que Okamoto entra en pánico. 75 por algún motivo al pequeñín que está sin cobertura ni sin nada. Pero aún así nos lo vamos a matar. Posea. Buen trabajo. ¿Cloud? Estoy dependiendo de ti, Cloud. Aquí puedo flanquear a todo el mundo, pero no tengo una triste granada ni tengo nada. Y McCain corre mucho menos de lo que esperaba. Ha sido una mala decisión dejarla donde la dejé. Encima tiene granadas. El mensaje que sale de revivir es de Yeti. Si no, Yeti se podía revivir. De hecho, está revivido. Eva se sacrificó para revivirle. En esta partida, precisamente, Cloud. No puedo saber qué partida voy a ir antes de ponerme las armas. No tenía que haber ido con escopetas. Podría venir aquí y flanquearles, pero me sirve de poco. Son tres contra uno. Sin granadas no hay fiesta. Un momento. Kojima. Puedes... Puedes llegar al mismo sitio los dos si estáis súper lejos una de la otra. La granada no va a llegar para acá. Bien, me ha entrado el pánico por el veneno. Buen trabajo. Ah, espera. Que la otra, por ver que la otra tenía veneno, le ha entrado el pánico también. Fabuloso. Solo tengo para usar a Cloud en este turno. Los cojones. Eh, pues me voy a quedar aquí en guardia tomando el sol. Que les follen. El resto están en coberturas completas. Están empezando a venir a por las que están en el aparcamiento, que tienen peores coberturas. Esa cobertura es Dios. No puedo hacerles nada en esa cobertura. Están cambiando de sitio. No saben... ¿Qué están haciendo? No me envenenes al cadáver de... De Félix. Le ha tirado el veneno al Félix. Creo que lo pueden matar después de estar aquí en el suelo tirado. Tiene un punto de vida técnicamente. ¿Lo pueden rematar? Me van a rematar. Es tan tonto en guardia. McCain. Ya no estás en pánico, ¿verdad? Eres... No, tú no eres exploradora. Kojima. Tú eres la exploradora. Por lo menos... Jódeles la... La guardia. Gracias. Okamoto. Una pregunta retórica. Tú no eres Okamoto. Okamoto, ¿de qué coño vas? Esto no era parte del trato. La idea es que veas a la gente y todo eso. Tengo que moverla. Y ahora esto ya no es cobertura ni es nada. Pero pueden venir por el otro lado. Facilísimamente. Pero no veo. Necesito ver. 30%. Por supuesto. Maravilloso. Tenemos que sacarles de ahí. Yo ya no sé qué más hacer. Esa cobertura es demasiado buena. 30% aún así. Con sus dos cojones. Estoy mucho más cerca, pero 30%. Y girar. Es imposible que mate a ninguno de estos. McCain. Puedes correr y disparar. Es una buena idea. Para nada. Y este está cubierto. Estoy... Estoy muerto. Deja de estar envenenada. Por Dios. ¿Qué ha pasado yo no sé cuánto tiempo ya? ¿Qué? ¿Qué forma de tirar granadas es esta? ¿Qué chiste es esto? Esto es una vergüenza. Esto no son granadas ni son nada. No puedo hacer nada a este turno, yo creo. Tienen que esperar otro turno más y aquí se va a liar pardísima. Tendría que dejarla en guardia, pero no va a haber a nadie. Y a Claude lo mismo. Dos cuartos de lo mismo. No, esta misión, esta misión es fracaso. No, que estás. Que no toques. Puto pánico. Han jodido a Kojima, pero la puedo estabilizar, pero no me va a valer para nada. Oye, ¿y qué habrá pasado con Félix Ruiz? Me cago en tu puto veneno. Un momento, ¿no ha llegado a envenenar a Okamoto? No lo intentéis otra vez, no hace falta. Puto gabacho en pánico. Lo tenía preparado. Han fallado el veneno. Eso es nuevo. Okamoto, 50% de verdad lo cogeré. Pero que sepas que si no lo aciertas, ese tío te está flanqueando casi. Aunque ha fallado el veneno por motivos desconocidos. Vale, tenemos que tirarnos a lo suicida. Pero ya. Creo que no hay vuelta atrás. Gabacho, contaba contigo. Tengo que correr y disparar aquí. Creo que quedan dos. Todo depende de Miguel Bosé, que puede que se sacrifique por la patria. Pero es que si es todo perder la partida. Espera que podamos ver más cosas aquí arriba. Bonito veneno. Hola. Anda, pues eran tres. Qué cosas. Pero uno tiene uno de vida. Así que espero el crítico. Necesito el crítico. Bien. Ese crítico me hacía muchísima falta. Pero aquí viene lo entretenido de la situación. Ese tío está en guardia. Mierda. La idea es tirar la granada a su puto lado. Pero ese tío está en guardia. Por aquí no estoy seguro que me vea. Es que esto va a ser un poco bizarro. Esta tío tiene doce vidas. Se va a sacrificar por la patria. No vayas tan pegada donde te pueden ver. Loca. De las narices. Os lo estoy tirando en vuestra cepa de la oreja. Ya os puede quitar toda la vida que os puede quitar esto. Dos. Aunque he envenenado al otro. Pero es su turno. Y McCain va a morir. O tal vez no. Hasta que se desangre 92. Esto creo que es un porcentaje o algo así. Más que un turno. Vale, ¿no? Pues todas las IPs de Milhouse. Lástima que tengamos que recargar. Eh, Cloud. No te lo vas a matar tú ni de coña. No te lo has ganado. Hijo de perra. McCain lo va a matar. Si no se mete dentro del veneno. Que espero que no se meta dentro del veneno. Vale, gracias. ¿Han muerto dos? Ah, el BIS cuenta como uno. Creo que. Aunque no merecidamente. Los dos que los han derribado. Derribado. Han sobrevivido. Por estabilizarlos. Por estabilizarlos. Pero ha muerto Eva Gutiérrez. O sea que. Al final. Edmundo Blanco. Se va a quedar con las ganas. Porque ha muerto la española. Y ahora Edmundo tendrá que vivir solo. Pero. En realidad. No sabe que. No tenía que vivir siquiera. Ahora cambio la cámara. Pero es que hay que ver cómo aterriza la cosa de aterrizar. Mirar cómo aterriza. Lo hemos bordado. Ha salido cojonudo gente. Y Félix Ruiz de vacaciones. Dios sabe cuánto tiempo. Eva Gutiérrez y cortocircuito. Destruido. No sé si los puedo recrear. A los robots. No lo sé. Pero este ha durado poquito. Cloud ha ascendido. Que. Era. Esperar. Ya sé qué clase va a ser Cloud. Porque Cloud era. En su época. ¿Cómo se cambiaba esto? Ah. Desde aquí no podía cambiarlo. Tengo que cambiarlo desde. El otro sitio. Félix. 33 días. McCain. 22. Kojima. 29. Que esta es la otra que tiraron al suelo. Miguel Bosset. 13. Okamoto no se ha enterado de la situación. Y tampoco Cloud. Que sigue con muertes. Cero. Bien. Buen trabajo equipo. La hemos bordado. De puta madre. Ah. Por lo que nos manda dinero. Gracias calvo. Bien. ¿Dónde está la cosa esta? Cuartel. Soldados. Cloud. No te lo has ganado. Que lo sepas. Pero. Le voy a poner. De clase. Explorador. Porque para infiltrarse. Y eso le viene bien. Era francotirador en su época. Así que. Bueno. Francotirador. Porque lo llamamos con pistola. Pero bueno. Será explorador con pistola. Así que. Ala. Más te vale que empiecen a salir los de sol. Para que te empieces a infiltrar por ahí. Y a morir como el patético que eres. Bien. Vamos a guardar. ¿Por qué no? No.